¡George! ¡George! Diga, señor. No te pago para que hagas de cotorra. No, señor. Señor Gover, ¿me llamaba usted? ¿Quiere algo? No. Le ayudaré, si le parece. ¡Oh! Yo las recogeré. Lleva, lleva estas cápsulas a la señora Blaine. Las está esperando. Sí, señor. Dicen que tiene dipteria, ¿es verdad, señor? ¿Hay que cobrarlo, señor? Sí, claro. Señor Gover... ¡Espérate! Sí, señor. No voy a llorarle, señor Potter. Implorará, que es peor. Solo le pido que lo aplace 30 días. Cállate, hijo. Solo 30 días. Sacaré esos 5.000 dólares como sea. Empújame, empújame. Papá, cállate. ¿Ha presionado como es debido sobre ellos para que paguen las hipotecas? La vida está muy difícil. Mucha de esa pobre gente está parada. Embárguelos. No tengo valor. Son familias con hijos. Papá. Los hijos no son míos. Por eso no dejan de ser niños. ¿Regenta usted un negocio o una institución de caridad? Si usted... No, con mi dinero, no. Se ha parado usted a pensar la razón de su mal carácter. No tiene familia ni hijos. ¿De qué va a servirle la fortuna que ha ganado? Si le parece, se la daré a los miserables flacasados como usted o al imbécil de su hermano para que la despilfarren. No, es un fracasado. No le toques que hable así a mi padre. Lo que oye. Anda, caí. Cállate. Eres el hombre más bueno de la ciudad. Y vales más que él. Más de todos sus perros. Un digno ejemplar de los Bailey. No le permitas que te hable así, papá. Sí, hijo, sí. Gracias. A la noche hablaré contigo. Señor Potter, le aseguro que encontrará el dinero. Ten un plazo de 30 minutos. ¿Qué? Salió con la medicina hace más de una hora. Ya no puede tardar mucho en llegar, señora Blaine. ¿Y las cápsulas para la señora Blaine? Yo. ¿No oyes lo que te digo? Sí. Yo no te tengo aquí para que te vayas a jugar. ¿Por qué no has ido a llevárselas directamente? ¿No sabes que está muy malo su hijo? No me dé otra vez en el oído. Vago de los demonios. Señor Gober, no es usted dueño de sus actos. Ha equivocado la receta de las cápsulas. Usted no se encuentra bien. Desde que recibió el telegrama está aturdido y puso algo malo en las cápsulas. No es culpa suya, señor Gober. Vea lo que ha hecho. Mire la botella de la que cogió los polvos. Es un veneno. Seguro que es un veneno. No está usted bien, pelo. No me peguen el oído. No me peguen el oído. No, no. George. Señor Gober. No se lo diré nunca a nadie. Está sufriendo mucho. No se lo diré a nadie. Me moriría antes que hacerlo. George. No se lo diré nunca a nadie. Gracias.